Colombia de Guadalupe nada más, municipio de Malinaltepec mi gente, puro sembrando vida aquí como me divierto aquí eh, mira, estoy sembrando vida, cuidando también mira, es lo que hace Hupba Shaxe, conservamos esto Hupba Shaxe nada más, estamos cavando, aquí estamos cavando, escarbando para sembrar café aquí donde vivieron los Carranza, Crisóstomo Carranza, Joaquín Carranza este es un terreno de sitio donde ellos trabajaron, aquí caminábamos nosotros para ir a la Ciénaga hacia Rotimbre yo soy el diablo beneficio, el dueño de todo aquí está mi amigo Ricardo saludos compañeros, ánimos los 22 compañeros, esperamos que les guste este video y que aquí el que hace posible de estar con nosotros, que le den la oportunidad compañeros es por buena, una buena causa mira, aquí está la mera señora del terreno dicen que el terreno se hereda aquí, a ver si es cierto hace 10 años fuiste la afortunada de recibir este predio solar sitio le llaman ahorita no ves nada, la mera verdad está triste, pero así como se conquistan los terrenos a la vuelta del tiempo aquí vamos a ver café, producciones, floraciones y demás creo que hasta nos vamos a echarnos una fría después de todo esto porque todo aquel que hace un sacrificio merece algo y aquí no hay género, hombres y mujeres trabajan, igual derecho abajo de estas zonas arboledas se siembra lo que es el café no se lastima nada, al contrario esta área sembrando vida, esta fue la primera etapa 2020 iniciaron aquí a sembrar estas plantas y así va, son 3 años los que llevan prácticamente para llegar aquí voy a proceder en plena floración está el café que hermoso está en verdad de Dios este fue el inicio de sembrando vida realmente apenas van a dar producciones este año ojalá que los compañeros que vean este video hagan lo mismo para así tenerle impacto hacia el mercado porque realmente el que produce, el que siembra tiende a poner su producto en el mercado para que la gente conozca la mano de obra la mano de un campesino, el lenguaje de un tlapaneco así lo dibuja aquí la tierra es aquí donde se besan las nubes mi gente mira que hermoso quiero sembrar café próximamente mira muchas personas que no conocen el café así es aquí está el café el enjambre hace su trabajo también mira vengan a capacitarse mi gente hay gente que tienen clima favorable y el terreno también háganlo aquí los colombianos siembran café gracias 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 Es una hermosura La verdad de Dios Espero que califiquen algo Sobre el video mi gente Porque esto no se Dan todos los días Yo no quiero ganar con lo que hago Simplemente compartir Y compartir Yo no quiero ganar con lo que hago Yo no quiero ganar con lo que hago Yo no quiero ganar con lo que hago